Hola, un cordial saludo tengan todos ustedes. Bienvenidos al noticiero Uniminuto. En últimas noticias, el presbítero Rafael García Herreros se pronunció ante la falta de caridad, justicia y amor que viven algunos de los colombianos. Escuchemos. Colombia debe volverse servidora del hombre. Nosotros debemos hacer de Colombia una belleza. Colombia es el pueblo más lindo del mundo. Tenemos que acabar con todos los tugurios. Ese es el propósito que tengo yo ahora. Todos los tugurios los debiéramos quitar de Colombia. Servir al hombre. Qué bello sería que los capitalistas y los ganaderos y los cafeteros y los cultivadores de flores. Todo el mundo se propusiera recuperar tugurios. Todos los muchachos, la gente, los muchachones, los muchachos universitarios, los de sexto año, la reina de belleza que nunca han hecho nada, la reina de belleza también deben empeñarse en recuperar tugurios. Yo quisiera que la reina de belleza se untaran de barro. Yo quisiera que la reina de belleza se metieran con sus zapatillas y con sus zapatos y con sus medias a los barrizales para que empiecen a ser felices. Porque esa gente está más aburrida. Nosotros, los colombianos, así como da escándalo, como el país más violento y como el país más injusto, también debe dar el ejemplo del país más solidario del mundo. Gracias Padre. Continuando con las noticias del Padre, nació en Cúcuta el 17 de enero de 1909. Es un hombre apasionado por los idiomas, francés, italiano, griego y realiza una licenciatura en Roma. El sacerdote es ordenado presbítero el 19 de agosto de 1934. En 1946 inicia su obra radial llamada Obra Católica. El 1 de enero de 1955 empieza su primer programa de televisión llamado Minuto de Dios. Su inspiración fue San Juan Eudes, la necesidad y justicia de los colombianos como el hombre de la choza que él ayudó a pintar y a construir. Realiza su primer banquete del Michón el 9 de agosto de 1961. El presbítero realiza obras de colegios, universidades y viviendas a nivel nacional e internacional. Gracias por estar siempre con nosotros. Quédense en nuestra programación. Hasta luego.